Ahorita, hay una propuesta que está en la Cámara, no está oculto, está totalmente abierto, se mandó a la Cámara una propuesta para que alguna parte de la Marina Mercante estuviera dentro de lo que es la Marina Naval Armada. Y que una parte hicieran ellos y la Secretaría de Comunicaciones siguiera dentro de los puertos manejando lo correspondiente a la operación de la Marina Mercante.